Se ha producido un punto de inflexión en estas elecciones en el país, un punto de inflexión. Creo que a algunos se va a equivocar si hace lecturas equivocadas como las que estoy oyendo de echarle la culpa a todo el mundo. Todo el mundo tiene la culpa de lo que ha pasado menos determinados partidos. Yo siempre pongo y voy a poner un ejemplo. En Guipúzcoa o en Vizcaya, hace cuatro años, en Pasajes, en Anduain, en Soraluce, Placencia, Las Armas o en Alonsote y Vizcaya, nosotros ganamos las elecciones y nos quitaron la alcaldía entre el PNV y el PSOE. Hoy en esos cuatro ayuntamientos hay mayoría absoluta de Euskal Herria Bildu. La gente toma nota. Entonces, lo que decimos es, ¿ustedes van a ser capaces de quitarnos la diputación de Guipúzcoa con el Partido Popular de Ayuso? ¿Ustedes van a ser capaces de quitarnos Durango, que es una localidad en la que vino ni más ni menos que Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de Ayuso, a decir, hay que impedir que en Durango gobierne H. Bildu? En la que Vox se ha retirado de la contienda electoral para favorecer al PP, para quitar a H. Bildu. Y esto lo van a hacer con estos. Quitarle a una persona independentista de izquierdas que ha convocado un referéndum en Durango para los presupuestos. Bueno, nosotros decimos, ¿esto se puede hacer? Háganlo y explíquenlo. Pero por eso estamos muy tranquilos.